Para dar un poquito el informe de la señora Novas Dora, que ingresó en el hospital el sábado, alrededor de las 13 y 30 horas, la paciente estaba con un estado de deshidratación, como sabemos, tiene como antecedentes patológicos, una demencia senil, y también padece de diabetes, hipertensión arterial y hipotiroidismo. Por la situación en la que había pasado, obviamente se encontraba en un estado general bastante aceptable, si bien estaba perdida, desorientada, pero sus signos vitales estaban dentro de parámetros normales, se le hizo un estudio de laboratorio y una radiografía de tórax, que reveló una neumonía en la base del pulmón derecho, por lo cual se inició el tratamiento correspondiente, conjuntamente con un plan de hidratación, ya que se encontraba con un grado de deshidratación importante. Esto produjo una mejoría parcial, fue trasladada en primera instancia al internado común, pero como tenía poca respuesta y poca estimulación frente a los estímulos, se decidió su derivación a terapia intensiva para un control más exhaustivo. Hasta el día de ayer permanecía en terapia intensiva, hoy se le evalúa nuevamente si continúa en este sector del hospital o si vuelve al internado común. Aparentemente presenta buena reacción, si bien la mayor parte del tiempo está durmiendo, pero se despierta con los estímulos y se comunica. Así que esperamos que continúe evolucionando en forma favorable y nos mantendremos al tanto de toda esta situación. Muchas gracias a todos.